Bueno, pues hemos venido en la disposición habitual del Ayuntamiento de Cádiz de esclarecer todas las oscuridades a contar por qué y sobre todo a reflexionar. Y una pregunta que me hacía yo internamente mientras declaraba ante la señora jueza era por qué estábamos nosotros sentados en un banquillo y no el Estado de Israel con la ocupación ilegal que viene perpetrando durante décadas y siendo condenado por cientos de organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos por la iniciativa internacional y cuando hay resoluciones tanto de las Naciones Unidas como del Tribunal Internacional de la Haya condenando la ocupación ilegal de Israel. No sé si es Israel quien estamos sentados y para declarar somos nosotros. Bueno, pues con esta paradoja por delante le hemos explicado a la jueza que lleva el caso cuál ha sido la actitud del Ayuntamiento de Cádiz, por qué el Ayuntamiento de Cádiz se adhiere en el 16 a la campaña del AIBDS y por qué en ese contexto se entiende que el ciclo de cine que se venía celebrando, que es precisamente por lo que estamos aquí, pues contravenía un poco la adhesión, contradecía un poco la adhesión a ese movimiento a estar precisamente organizado por el gobierno israelí a través de la embajada. No tenemos nada contra la cultura israelí, no tenemos nada contra el cine israelí, lo que tenemos todos en contra de la ocupación ilegal de los territorios de Palestina. Y eso es lo que venimos a defender y lo que seguiremos defendiendo porque no podemos hacerlo de otra manera, vamos, porque lo sentimos así porque nuestro corazón y nuestra mente está con el pueblo palestino. Yo no tengo conocimiento de que se haya celebrado anteriormente. Lo ignoro, lo ignoro, lo que sí tenemos claro es que nosotros vamos a luchar contra la apartheid, vamos a luchar contra el racismo y vamos a seguir luchando contra la ocupación ilegal de los territorios de Palestina. Por tanto, en ese sentido, nos impide, en un acto de coherencia, colaborar con el gobierno de Israel mientras no cesa la ocupación. Y ese es el único tema, el único problema, nuestra única pega.